La agricultura urbana, suburbana y familiar demanda de iniciativas que aumenten la producción para bajar precios de las hortalizas vegetales y condimentos frescos. En tal sentido, en el municipio de Medialuna se inició la entrega en un sufructo de organopónicos huertos para garantizar la siembra escalonada de los productos y la estabilidad de la fuerza de trabajo. Estamos preparando aquí en el organopónico que nos encontramos, preparando para entregarse el día primero con un sufructo a los compañeros para que ellos se hagan suyos en la tarea. Y así ver que en otro municipio ha dado resultados. Por ende estamos cogiendo algunas experiencias de estos otros lugares. En el organopónico La Loma ya se aprecian los resultados. Tenemos sembrado, como puedes ver, unas cuantas variedades, ya casi, casi en producción. Tenemos la habichuela, hechuga, acerga, epinaca, pimiento, culantro, colchina. Todo eso está aquí, los 42 canteros están sembrados y con un poco de interés que lo vamos a acabar de preparar. O sea, como usted estaba diciendo, con la sequía, con la turbina que tenemos más o menos, echamos poquitos de agua para ir resolviendo el problema. Es decir, que usted piensa que en condiciones de secar se puede producir. Sí, cómo no. Se va a producir. Aquí el escalonamiento de la producción no puede faltar. El escalonamiento de todos los meses para la venta y la producción tiene que salir. Pese a los problemas que hay en el agua principalmente, ahora viene el cambio de campaña. Nosotros contamos con una finca de semilla municipal, que de ahí es donde nosotros hacemos cuatro o cinco variedades de semillas, porque tenemos problemas con las semillas, pero bueno, estamos más o menos resolviendo estos problemitas con quimbombó, lechuga, acerga, tomate, que son cultivos que se dan bien para la reproducción en el municipio. El municipio cuenta con una veintena de huertos y organopónicos, la mayoría inactivos por la inestabilidad de la fuerza de trabajo y carentes de sistemas de riegos necesarios para mantenerse en producción durante todo el año. Revitalizar este programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar, una necesidad para aumentar la producción y con ella la presencia de las hortalizas y vegetales en la mesa de las familias. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.